Dígame, dígame, dígame usted. Estoy en línea contigo, opiné, dígame usted. Dígame usted, dígame, dígame, dígame usted. Cócalos de no a que te ponía el aire en Luna TV. Dígame usted. Saludos amigos televidentes, sean todos ustedes muy pero muy bienvenidos a este su programa, El Toque de Queda del Mediodía, Dígame Usted. ¿Por qué? Lógicamente a través de Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Siempre 4K, High Definition, tiempo cuasi real. Alguien me preguntaba en días pasados, ¿qué es cuasi real? Yo lo defino, es a dos vocales de distancia del tiempo real. Porque a veces, ustedes ven que el comunicador va hablando la boca por un lado y el sonido por otro. Pero en Luna TV, Canal 53, eso no sucede. Hoy me toca acompañarles, pues mi compañero de sables, Carlos Benoit, está haciendo unas labores propias de su nivel laboral aquí en la empresa. Está haciendo una diligencia y yo tengo el gran placer y honor de acompañarles durante toda esta travesía. Ahora, dígame usted, el canal Luna TV, el de los campeones, siempre apegado a los criterios más lógicos y más justos de la sociedad. No necesariamente son los que más gustan, pero sí son los que deben de ser. Y recuerden, si usted no puede ver el programa en tiempo real, estamos en todas las redes sociales, en todas las prestadoras de cable a nivel nacional. Vaya a YouTube y verá el programa por secciones y el programa completo, si así lo desea. Estamos como Luna TV en vivo, Luna TV, Canal 53. Y en la red global del internet puede encontrarnos como lunatv.com.do. Luna TV, lo mejor que hay. Pues bien, hoy es un día cargado de emociones, siempre chispeantes, pero es la que nos está tocando vivir. Y de entrada tenemos que el domingo pasado, día 16, el derrumbe de la avenida Las Carreras, ya ese bebé tiene dos meses, sin que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones diga nada ni dé cara a nada. Y quiero hacerles un aclarando. La alcaldía puede corregir ciertos detalles de maquillaje de la ciudad, una acera, un contén, una tapa de flujo hidráulico, pero ese tipo de obra a gran escala que lleva ya otra estructura y otra tecnología y temática ya es de lo que ustedes conocen como obras públicas o Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. No corresponde a ninguna alcaldía del país. Entonces, dos meses es mucho. Ese pedazo de las carreras maneja el flujo de las hermanas Miravales de la avenida General López y de verdad que es un flujo muy, muy pesado para tener esa vía cerrada. Entonces, estamos haciendo un llamado al buen criterio del Ministerio de Obras Públicas porque esto afecta evidentemente. Una piedra que se tira en Barahona afecta al presidente porque es su gestión la que está fallando. Entonces, esto está afectando la imagen del presidente que está muy chocadita, muy gastadita y nos está afectando a nosotros, a los comunes de la ciudad hidalga. Estos son unos tapones terribles venir a esta área. Luna TV está muy cerca de ese punto geográfico y óigame, esta es la de Dios en Cristo, esta es la de Bacle pasar por esta zona. Y no creo que nosotros los santiagueces seamos tan malos que merezcamos que el caso sea omiso. Buenas, ¿quién me habla y desde dónde? Dígame usted. A su orden. A su orden desde Canadá. Me encanta Vancouver y Toronto. ¿Cómo está el clima por allá? Por aquí está frío, mi amigo. Ya hay que andar con sobrillitos. Está frío. Qué rico, qué bueno. Y aquí tenemos un calor y este pedazo de las carreras con este atavio, más caliente lo pone aún. Dígame usted, ¿en qué podemos servirle? Sí, es un placer tenerlo a usted ahí ya que nuestro amigo Benoit no está hoy, pero como Benoit es usted que está ahí. Gracias, 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 gracias. También estamos los sábados, de 10 a 11. Sí, los sábados yo lo veo a usted. Ok. Gracias, gracias por su sintonía. Bueno, como dijo Mejía, la encuesta la gana el que la paga. Y en una encuesta, que es una guerra mediática, el primer caído siempre es la verdad. Un 62. Es mucho. Saludo, buenos días. Dígame usted, ¿quién me habla y desde dónde? Buenas, buenas. Es el viejito de las Américas. El viejito Arias, caray, caray, cuánto tiempo. Pero el compañero Benoit. El compañero Benoit está en labores de su trabajo fuera del canal. Sí, yo digo, pero ¿ustedes son familia? Sí, sí, nos parecemos, sobre todo en la caballera. Yo tengo un vecino aquí a las Américas que es Benoit también. Yo le digo a Carlos cada vez que yo hablo con él, lo Benoit hace. Sí, sí, sí. Yo le voy a decir una cosa. Es verdad que este gobierno no está de viento en pompa. Pero, por ejemplo, eso de la carrera, el derrumbe que usted dice. Sí, señor. Es verdad, eso han perdido tiempo a pesar y que ese es un trabajazo. Así es. Porque ahí deben estar asustados hasta los que viven en los apartamentos. Yo me hubiese mudado de ahí. Bueno, entonces, es verdad, a eso hay que meterle. Pero también tenemos la ciudad entera picada. Porque desgraciadamente, este hombre, en vez de coger, como yo esperaba, que todos los corruptos se iban a trancar para eso, lo han dejado muy vacante. Ahí anda Silvio. Enfermo, pero en el medio. Entonces, yo le voy a decir una cosa. Esto de la carrera es una cosa de ofensia. Yo creo que obra pública, sea obra pública que le toque a quien sea. Pero eso, ese trabajo que tiene muchísimos años que se hizo, ahora hay que hacerlo tres o cuatro veces, quizás mucho más fuerte. Porque ya se vio la debilidad. Ya hay que meter un muro que ni es que está allá en la frontera. Y le voy a decir también. Estamos aquí en Santiago lleno de hoyos. Santiago, usted nada más se puede ver el área monumental. Después, aquí el ayuntamiento no ha tapado medio hoyo. Y es un guayo. Cada vez que usted pasa por un hoyo, usted no piensa en usted si no hay vehículo. Viejito Aria, usted sabe cómo yo defino ese muro de las carreras. Como el muro de los lamentos de República Dominicana. Mientras no caiga ese edificio contiguo y sea algo muy mayor, no le pondrán asunto. Lamentablemente, eso es lo que tenemos. Un presidente turístico, porque ese es su negocio. El negocio no es el bienestar del pueblo. Ahora, los hoteles y las vías que dan acceso a las regiones turísticas están perfectas. Eso tiene un costo alto y falta poco para ese costo. Ese muro de la carrera había que aflajarle de una vez. Y no esperar como el hospital de Cabral Ibai, que duró 10 años de esa semana. Cada vez que llovía se llenaba todo de agua. Ese es un muro de emergencia. Gracias. A usted. Lamentablemente, eso es lo que hay. Saludo, buenos días. Dígame usted, ¿quién me habla y desde dónde? Buenos días, señor. Algo de Dionisio, de aquí de Villa Orden, Santiago. De Dionisio, a su orden. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Bien, mira, yo considero que ese caso de la carrera es una cosa que necesita una emergencia. Porque eso va a pasar ahí algo que no va a pasar nunca en este país. Eso va a agrupar todo. En total acuerdo, señor Dionisio. Esos carros que pasan por ahí, pasan un riego, demoran eso todo un día, cuando se den un beso. Todo eso hasta un día. Entonces, ya hay calles y que sea el presidente, debía declarar eso de emergencia, esa vaina. Claro, claro. Hoy, precisamente, he recibido, gracias por su llamada, hoy he recibido varias comunicaciones de los reductores de velocidad que están a la salida de Santiago en la autopista Duarte. Eso es la de Dios en Cristo. Eso daña a las bandas, tren delantero, los Cardan. Eso daña a todo. Y no veo el sentido de que hayan de ambos lados esos reductores. Eso es un gasto de combustible y una pérdida de dinero para el conductor. Lamentablemente es así. Eso es lo que hay. Saludos, buenas. ¿Quién me llama y desde dónde? Dígame usted. Buenos días. Le llamamos de la Vega. A su orden, señor de la Vega. Óyeme, yo quisiera volver a votar por el presidente que tenemos ahí. Pero él me ha tumbado la moral. ¿A usted solo? Porque con todos estos casos de corrupción que han pasado en este gobierno, no ha sido capaz ni de cancelarlo. Y al único que canceló fue a la educación y le dio un premio porque... Fue un premio. Fue un premio porque ahora no tiene la responsabilidad laboral y sigue cobrando, pero aún así yo lo cogí a ese. Pero no es usted solo que tiene esa queja, ese desmadre de moral. Media República Dominicana, usted le pregunta y están con la cara amarrada. Yo fui uno que votó en favor de él porque era el cambio. Él no me gustaba. Porque es como la Tayota. Que el que come Tayota no ha comido nada porque al rato va al baño y hace pipí y se fue. Pero... Usted sabe que él nos ofreció a nosotros y por eso votamos por él. Que nos ofreció la no impunidad, la no corrupción. Que no iba a haber vacas sagradas. Que iban a haber amigos, pero no cómplices. Y yo veo que lamentablemente ha sido todo lo contrario de lo que ha dicho. Bueno. Y así yo quiero que ellos volvamos otra vez a gobernar. Con un presidente que no sea capaz de cancelar lo que hace vagabondría en su propio gobierno. A él no le gusta que se lo digan. Pero yo le he sugerido en varias ocasiones que a doña Raquel, que a esa mujer se le ve que tiene mucho temple, que le amarre, que le apriete la correa para que se sienta como se sienten los machitos, amarrados. Porque este gobierno está manga por hombro, aquí todo el mundo hace lo que quiera y no hay un régimen real de consecuencias. Y señor de la Vega, no se sorprenda, no se sorprenda cuando vean a Jan Alain afuera, que está al tris, a días de que la medida de coerción de un año y medio... Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Gracias por llamar. Uno se ríe, pero es verdad. Ahí no hay comportes posibles. Y cuando vean a Jan Alain, eso está ahí, porque si lo mantiene encerrado, entonces sería una encerrona y caería en un desván judicial. Sencillo. Los problemas de Abinader y el PRM no son del PLD, óiganlo bien, ni son del FUPU. Porque a dos años y piquito todavía están peleando de quién es el problema, de quién es la culpa, de quién es la responsabilidad. Pero algo muy puntual es la consecuencia de haber pisoteado a Ramón Alburque, que entra en todo, y a Guido Gómez Mazara, el que Mazara. Segundito. Saludo. Dígame usted, ¿quién me habla y desde dónde? A su orden. Lo oigo muy entrecortado, señor. Carlos Benoit, que no lo veo en mi programa. Sí, Carlos está hoy en labores propias de sus funciones en el canal, pero fuera del canal. Carlos Benoit lo tendrán ya mañana con ustedes de nuevo. Solamente lo estoy sustituyendo por el día de hoy. Y cada vez que me requiera con todo el gusto. Ese es mi hermano y mi hermano de Sable. Muchas gracias por llamar. Gracias a usted, ok. Saludo. Saludo, dígame usted, ¿quién me habla y desde dónde? Muy buenos días, Héctor Cáceres. Conciencia y lógica. Muy importante, la fusión y el matrimonio de la conciencia y la lógica coherente, deductiva e inductiva. No se da mucho esos casos, pero se dan. No, se da, óigame, aquí hay cosas que dan risa. Aquí, yo me estaba mirando por Alicia Ortega. Como 500 escuelas a mitad de terminal. Falta que la terminen. Entonces, Funcar viene pagándole a 100 de abogados y a 100 de periodistas. Mira, el dinero no sirve para acabar las escuelas, pero para eso sí sirve. ¿Cómo usted cree que se puede hablar de una reelección? ¿Cómo usted cree que se puede confiar en los gobiernos que hacen esas cosas? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Usted cree en la magia? Entígame. ¿Usted cree en la magia? La magia es ilusión para tus ojos. Perfecto. Entonces, si Luis Abinader y su equipo táctico del PRM no sabe hacer magia, entonces, ¿no nos podrán ilusionar de cara al 24? Óigame lo que le voy a decir. Y la magia es para los niños. Cuando un ser humano necesita algo, es con ellos, no es con magia que se lo resuelve. La magia es una ilusión. Muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Verdad, Ricardo Benoá? Cómo no. Señor director, vamos a un breve corte comercial. Dígame, dígame, dígame usted. Estoy en línea contigo. Opine, dígame usted. Dígame usted. Dígame, dígame, dígame usted. Cómo que los menúes que te ponen al aire en Luna TV.